No te dejaré, aceituneros antiguos, decirme en el alma que él levantó los olivos, hasta luz te dejaré. Yo no levanto la nada, ni el dinero ni el Señor, somos la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos a la coagura y a los planetas unidos. Los crecieron la hermosura de los troncos retorcidos, Santa Lupe de la E. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarcha de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, que te traga la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, estorrisan los ojos la luz del mundo, ríete tanto, que en el alma lo hirte, bata espacio. Corre, vuelo hacia el balón, a la entrada de la aldea, y al umbral de la ventana. Y el perro veerse a mi cuerpo, pintas de amor la guitarra. Pelos de amor, las clavijas, las cuerdas, la pote rabia, y relinchan impaciente por salir en serenada. Dentro de los templados y estados, donde el amor huele a paja. Ambrados tiercos y a leche, hay un estruendo de vacas, que se enamoran a solas, y a solas rumias, y a brama. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano derecha capaz de fundir leones, la flor de las municiones del aliento de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, regabas al adversario de una vida furiosa, y era tu mano una rosa. Enflurecida, Rosario. Habéis cobrado en plomo sufrimientos, trabajos y dineros. Cuerpos sometidos y alto dolor. Jornaderos. Españoles, que España habéis ganado labrándole entre lluvia y entre solas. Rabadares del hambre y el alado. Españoles. Esta España, que nunca satisfecha de manobrar la flor de la citaña, de una cosecha pasa a otra cosecha. Esta España. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso. Homenaje de páramos y minas. Poderosos. Esta España que habéis amamantado con sudores y empujes de montañas, codicia a los que nunca han cultivado. Esta España. Boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos, alba que das a mis noches, un resplandor rojo y blanco. Boca, poblada de bocas, pájaro, lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo. Muerte reducida a besos. A sed de morir despacio, das a la grama sangrante, dos pulgidos alegrazos. El labio de arriba, el cielo. La tierra, el otro labio. Beso que rueda en la sombra. Beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Astro que tiene tu boca. Enmudecido y cerrado, hasta que un roce celeste hace que vive en sus párpados. Beso que vas. A un porvenir de muchachas y muchachos que no dejaron desiertos ni las calles ni los campos. Desde los pies hasta la frente que te deshojarás de la esposa. Propia de rosas es tu piel de rosa de cáliz y pétalo caliente. Pero es tu piel de rosa indiferente, otra rosada y diferente cosa. Te llamas rosa. Si lo eres, dime. ¿Dónde están las espinas? Los dolores con que todas las rosas se defienden. Por ser esposo en una rosa, gime mi cuerpo de cabeles labradores y ansias de ser rosal de ti lo entienden. que puse música de Miguel Hernández hace muchos años. Hombres peor que de hombres solo tienen, solo gastan el parecer y el cigarro el pantalón, el pantalón y la barba. El corazón son liebres, gallinas en las entrañas, cagos de rápido vientre que de poca de paz ladran y en la época de cañones desaparecen del mapa. El corazón de los besos rodaron huracanes que hicieron con rencor separarnos y las hachas tacantes y los rígidos raros. Aumentaron la tierra y las palias manos precipitamos y midieron por el viento impulsados entre bocas desechas. Recorrieron los naufragios cada vez más profundos y sus cuerpos y sus brazos. Perseguidos, hundidos por un gran zamparo de refuerdos y nubes de noviembre y marcos. Aventados se vieron como polvo liviano, aventados se vieron pero siempre abrazados. Sed con agua en la distancia pero sed alrededor. Corazón en una copa donde te la bebo yo y no se lo bebe nadie. Nadie sabe su sabor. Odio vida, cuánto odio solo por amor. Academia de corte y confección, sañones, aceite de ricino, gasógeno, gasógeno, zapatos topolino, el genero dentro por la calor. Para el primor, galerías pique. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraba los días que derriban las puertas y salbarcas vacías y salbarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regalo, siempre penas y capas. Me vistió la pobreza, me lavió el cuerpo el río y del día la cabeza, pasto fui del rocío. Por el 5 de enero para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería y al andar la alborada, removiendo las puertas, pisar barcas sin nada, pisar barcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana, para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda la gente de trono, toda la gente de botas, se rió con el coro de mis abarcas rotas. Rapié de llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de pasta y un mundo de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. desiertas. Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el río, claridad absoluta, transparencia redonda, y pide el cuya extraña como el fondo del río. Con el tiempo se afirma, con la sangre se ahonda. que lucientes materias duraderas que me han hecho, corazón de alborada, encarnación maturina. Yo no quiero más día que el que exhala tu pecho, tu sangre es la mañana que jamás se termina. No hay más luz que tu cuerpo, no hay más sol, todo ocaso. Yo no veo las cosas a otra luz que tu frente. La otra luz es fantasma, nada más de tu paso. Un insondable milagro nunca gira al poniente. La verdad es imposible terminar, suma esencia del fulgor que ni cede ni abandona la cumbre. Un rezo, y un rezo, una edad, transparencia, acercando a los astros más lejanos de la cumbre. Claro cuerpo moreno de calor fecundante, hierba negra el origen, hierba negra las sienes. Trago negro los ojos, la mirada distante, día azul, noche clara, sombra clara, sombra clara que vienes. Pocan sobre la luz herida a golpes, a tarpazos. La mano es la herramienta del alma, su mensaje, y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente. Alzar, mover las manos en un gran oleaje, hombres de misiliente. Ante la aurora, veo surgir las manos puras de los trabajadores terrestres y marinos, como una primavera de alegres dentaduras, de dedos macotinos. Endurecidamente pobladas de sudores, retumbantes las venas desde las uñas rotas, constelan los espacios de andamios y clamores, relámpagos y botas. Estas sonoras manos oscuras y lucientes las revisto una piel de invencible corteza, y son inagotables y generosas fuentes de vida y de riqueza. ¡No, que no me entiendes! Que mi voz suba a los montes y baja a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tu raíz desencarcelado me tienes, que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderle con la sangre y con la boca como dos fusiles viejos. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierras se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin que ponerse, hambriendo y sin que comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriendo justamente. En sus manos los fusiles leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque le faltan las armas, pueblo de cien mil poderes, no desatendran tus huesos, castiga a quien te mariere mientras que te queden puños, uñas, saliva, y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Bravo. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te llevas por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tiene, del mismo metal el llanto, las penas del mismo templo y de la misma manera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. De muro de la nada esta vida me parece. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene y aquí estoy para morir cuando la hora me lleve en los veneros del pueblo desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. Era que había en su corazón una desesperación de cristales de metralla ansiosa de una batalla se sienta de una explosión. Era su mano derecha capaz de fundir leones la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario semblabas al adversario de dinamita furiosa y era tu mano una rosa enfurecida. Rosario, buen trago ha sido testigo de la condición de la condición de rayo de las hazañas que callo y de la mano que digo. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella que hoy no es mano porque de ella que ni un solo dedo agita se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. Rosario dinamitera puede ser varón y eres la nata de las mujeres la espuma de las trincheras digna como una bandera de triunfos y de esplandores dinamiteros pastores verla agitando su aliento y dar las bombas al viento del alma de los reidores. Ya de mi país te va a dar el ruido mi hermano está en la otra orilla con lágrimas de derrota pues no puedo decidir tiene que cruzar si bajas ya las armas no tengo que suplicar que abran más fronteras si bajas ya las armas no quedan más vidas truncadas sobre la arena por eso basta ya quiero saber que hay paz basta ya quiero saber que puedo hacer entero el camino que no canto al lado del enemigo por eso basta ya basta ya basta ya en los mares ya no quedan peces solo ilusiones que viajaban con niños cargados de mil bendiciones apilados en efímeras naves siempre peor que los polizones por eso basta ya basta ya baja ya las armas y levanta mi bandera para que no queden más sueños dentro de las paredes por eso basta ya basta ya pero hoy en día quiero saber que puedo hacer entero el camino quiero saber que no canto al lado del enemigo basta ya quiero cruzar tu amplio y ancho territorio sin que me pidas misa basta ya basta gracias aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!